Con mucho cariño para todas y todos ustedes Por aquí muerta la estrella que se llama de infinito ¡Ay! 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me volvió perderte después de quererte tanto ¡Ay! Después de quererla tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro Esto que me está matando ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Ay! 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me volvió perderte después de quererte tanto ¡Ay! Que me está matando ¡Ay! 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 ¡Ay!